Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte. Bueno, antes que otra cosa, gracias. Muchísimas gracias porque nos estuviste acompañando, porque la pasamos sensacional, porque estuvimos platicando con todas las familias que fueron y creo que todos aprendimos muchísimo, la verdad. Muchas, muchas gracias a ti, Home, que nos acompañaste, a ti mamá, papá, a los amigos que ustedes llevaron, a los acompañantes, nos dio muchísimo gusto a mí, a todas las sensaciones de estar trabajando con ustedes. De verdad, fue un placer y muchísima experiencia y alegría. Y bueno, esperamos que la próxima nos puedas acompañar. ¿Qué crees? Este día 22 de abril te vamos a celebrar. Va a ser 10 de la mañana, mismo lugar, 10 de la mañana, recuérdalo, 22 de abril te vamos a festejar a ti. Bueno, pues por todo lo que estás haciendo, porque es un día que queremos abrazarte, que queremos decirte muchas felicidades. No olvides llevar papá, mamá. ¿Quieres llevar un amigo a una amiga? Adelante. Sabemos que muchos quieren conocer lo que hacemos, nada más avísanos, porque esto es muy importante. Necesitamos que nos confirmes, por favor, porque requeremos saber, pues, cuántas personas asisten. Entonces, confírmanos por WhatsApp. Sí, me interesa, aquí estoy y yo voy. Ya para ustedes, me lo preguntaron el sábado. Adelante, vamos a estar con ustedes trabajando. Ok, ¿qué otro aviso tengo que, importante mencionar? Bueno, que a partir de la próxima semana, el día 3 al día 9 de abril, es nuestro periodo vacacional. Entonces, vamos a estar relajados, relajadas, descansando. No va a haber sesión, no va a haber clases de nada, de inglés, no vamos a tener clubs, pero bueno, pues es una pausa nada más. Enseguida volvemos con todas las actividades. Si tú quieres avanzar, entregar una actividad, lo puedes hacer, ya sabes cómo enviarlo. No vamos a tener el mismo nivel de respuesta que otras veces, pero lo puedes estar haciendo. La intención es que puedas descansar, relajarte y sensacionar. Eso es lo que vamos a tener. No se te olvide que todas las actividades, pues, nos las tienes que entregar para que todo eso esté al corriente, al corriente, perdón, y ya a partir del día 10 de abril, retomamos con todas las actividades para completar este bimestre que estamos trabajando con todo listo para que puedas estar, pues, ya aprendiendo. No se te olvide, mamá, papá, que hemos platicado mucho acerca de los programas de trabajo y de estudio. No te preocupes por el nuevo modelo educativo que se está mencionando. La escuela mexicana no nos va a afectar, al contrario. Nosotros tenemos, pues, ya lo platicamos el sábado y nos va a dar mucho gusto seguirlo platicando con ustedes, pues, un avance mayor. Entonces, todas esas dificultades, lo de los cuadernos, los de los libros que se está escuchando, que son rumores, tú no te preocupes. Ya sabes que aquí nosotros vamos un paso adelante para que puedas estar trabajando. Me dio muchísimo gusto también que ustedes, mamá, papás, pudieron observar precisamente nuestro método de trabajo de manera experimental y sobre todo por tu participación, donde pudiste darte cuenta por qué trabajamos tres sesiones, por qué son tres horas y por qué son tres días a la semana. Por favor, cuando veas esto, mándanos tus comentarios para que más familias se puedan enterar de esto. Y si tú no lo sabes, pues, te invitamos porque lo vamos a revisar también este próximo día 22 de abril. Bueno, pues, que pasen una excelente, excelente semana. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bueno, pues, de verdad, súper, súper contento, como lo vimos hace un rato, con todas las experiencias y lo que estuvimos platicando. De verdad, muchas gracias que nos estuvieron acompañando. Y bueno, ustedes el día de mañana pueden acompañarnos. Vamos a tener otras sesiones, por cierto, en otros sitios. Y bueno, pues también ustedes nos pueden acompañar en otra sesión. Gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós. Saludos a la portada.